Atento, ahora vamos a empezar, así que atento el aplauso y todo lo que hablamos en la previa. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... ¡Bravo! ¿Cómo están? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Dulce Patria en Cooperativa. Una edición especial, porque estamos en la cuarta y última fecha de Dulce Patria Íntimo, un ciclo de música y conversación en vivo con el que estamos cerrando este 2016 en el Espacio Tricolor del Dial, un programa de música chilena que hacemos acá en Cooperativa y que va de lunes a viernes a las 9 de la noche y en repetición a las 5 de la mañana. Estamos en vivo desde los estudios de la radio acá en el barrio Yungay, corazón histórico de Santiago, específicamente desde el patio de nuestra casa donde ya han desfilado duplas como Diego Peralta con Camila Moreno, María Perlita y María Colores y Jepe con Facuta la semana recién pasada. Esta noche llega el momento de escuchar y de compartir con el Tata Barahona y en un ratito más con Hugo Vasconcelos los nombres que van a animar un encuentro que pueden seguir, esto es importante, desde este momento a través del streaming disponible en cooperativa.cl y también con la señal de aire que se va a sumar a eso de las 9 de la noche. Los invitamos también a que podamos compartir con nuestra cuenta de Twitter que es arroba dulcepatria y con el hashtag que es gato, hashtag dulcepatriaintimo. Soy Mauricio Jurgensen, bienvenidos a Dulce Patria Íntimo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por lo pronto al Tata Barahona, ustedes ya lo ven por el streaming, guitarra al hombro, tal como comenzó, como comenzaste Tata, bienvenido, la década de los 80, ligado al canto nuevo, a la trova en ese momento, tu música sin embargo a lo largo de los discos que han venido también acercando otros paisajes musicales, por así decirlo, ¿no? ¿Hay un momento especial en tu carrera, comienzo de esta década, de una notoriedad particular que tuvieron un par de melodías de aguda observación social? ¿Cómo fue eso de venir de un mundo tan distinto, formado, qué sé yo, en Tocata Estudiantil y de repente tener esta notoriedad en YouTube o en otras plataformas? ¿Fue algo como difícil de administrar? ¿Fue una sorpresa? ¿Cómo lo manejaste? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Por supuesto que fue una sorpresa aquel suceso, fue muy gratificante por lo demás, me significó un nuevo trabajo y en el fondo vino a exponer públicamente una obra que yo tenía escondida, que era parte de un oficio como un hobby, por decirlo de algún modo, y siento que lo he administrado bien, llegó en una etapa de mi vida en que ya soy un tipo maduro, aunque mi mujer no opina lo mismo, pero por lo menos ya no tan propenso a las nubes en la cabeza y eso. Buenísimo, excelente. Hablamos de estas canciones como La Mexicana y otras que fueron muy divulgadas, pero que también de algún modo, siento yo, Tata, eran un reflejo de solo una parte de tu universo musical, digamos en ese sentido, es algo bueno que pase, pero quizás también es un poco mezquino con todo lo que habita en ti musicalmente, ¿no? Bueno, son misteriosos los caminos que toman la música, entonces la música es un ser muy libre. En ese sentido, si bien la canción que más me hizo conocido en un inicio fue una canción muy vulgar, si tú quieres, o coprolálica, de una visión muy crítica y muy dura, fue una excelente puerta de entrada, puesto que hubo mucha gente que quiso buscar, encontrar más de aquello, y se encontró con otro tipo de temáticas, y eso hizo que mi obra en general se difundiera, quizás más por la curiosidad, y eso finalmente obró de buena manera y le dio un buen destino a esta obra. Totalmente, bienvenido finalmente, ¿no? Si es que se abrieron esas puertas a la media. Estamos con el Tata Barahona, estamos en el ciclo dulce, patria e íntimo, vamos a escuchar una primera canción, esto se llama Hay helado a cien. Tomates, zapallos, sandías, melones, zanahorias, cacerita miel, cebollas, limones, duranos, zapallos, italianos, cacerita miel. Hay helado a cien, hay helado a cien, tomates, zapallos, sandías, zanahorias, cacerita miel, cebollas, limones, duranos, zapallos, italianos, cacerita miel. Hay helado a cien, hay helado a cien, hay helado a cien, hay helado a cien, hay helado a cien. Aquí el ajo, aquí el ajo, aquí el ajo. Aquí el ajo, aquí el ajo, aquí el ajo. 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 Aquí el ajo, aquí el ajo, aquí el ajo. Aquí el ajo, aquí el ajo, aquí el ajo. 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 Aquí el ajo. Aquí el ajo, aquí el ajo. Aquí el ajo. Aquí el ajo, aquí el ajo. Aquí el ajo. Aquí el ajo, aquí el ajo. musical de los 80 hasta ahora, ¿tú sientes que está vivo ese, que se le perdió un poco el miedo a la voz y la guitarra? Como si tú estés dando tiempo. Claro, no, sin duda que, mira, yo creo que nunca se detuvo esa corriente, quizás fue poco visible durante mucho tiempo, puesto que los referentes que se tenían inmediato eran personas que habían sido asesinadas o habían sufrido gran violencia por su obra o por su consecuencia. Entonces, yo creo que por eso era poco visto por los medios, pero sin duda que es un oficio que se ha mantenido, yo reconozco en Nano y también en Manuel, como tú nombras, a referentes actuales, pero sin duda que hay una corriente enorme de músicos jóvenes de tremendas letras y que cultivan esa misma escena, el hombre y la guitarra, como único vehículo de transformación y eso. Buenísimo, estamos con el Tata Baradona, acá en el ciclo Dulce Patria Íntimo, vamos a escuchar una canción en el 2011, esto se llama Te vas de mí, están en Cooperativa. Te vas de mí, veo extinguirse el fuego que antes quemaba en ti, que me llevaba al cielo, te vas de mí. Te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo, sembrar aquí. Semillas de amor y vino un largo invierno a quedarse aquí vino un largo sueño de mi corazón vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti todo 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 un invierno sin ti Te vas de mí, después de tantos vuelos me quedo en tierra al fin para mirar el cielo y pensar en ti y pensar en ti Te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo, sembrar aquí, semillas de amor y vino, un largo invierno al quedarse aquí. Dime Vino Dime Vino Vino El sueño de mi corazón vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Todo un invierno sin ti es tan difícil sin ti. Te vas de mí, veo extinguirse el fuego. Nos están viendo en todo el mundo en cooperativa.cl a través del streaming. Un rato más se nos sumamos la señal de aire. Va a estar también tocando Joe Bacconcelos en esto que hemos ideado para cerrar el 2016 con música en vivo, con conversación. Lo decíamos, se abre ahí una veta romántica que también está muy presente en tus canciones. De hecho, para llevarle una cosa muy doméstica, si uno revisa por ejemplo los temas más escuchados de tu repertorio en plataformas como de Escucha Digital, hay una alternancia casi perfecta entre las canciones como la mexicana y otra y esta es como una cosa más romántica. Pasó de hecho, curiosamente, que en este mismo programa, Dulce Patria, durante el 2011, esta canción entró a competir en el ranking. Estuvo mucho tiempo en el primer lugar y finalmente, pese a que entró tardíamente ese año, como en julio o agosto, terminó el año siendo una de las cinco más pedidas y votadas dentro de ese ranking. Entonces, claro, se provocó durante mucho tiempo una cosa muy particular de gente que decía, pero es el mismo sujeto que tiene una voz tan de flight por un lado y después está cantando esta canción tan romántica. Había así, se producía una disociación entre las figuras. Además, todos los videos que salían de mí aparecía con el pelo largo, con una barba muy talibana. Y después ya ese tiempo, es un video muy antiguo, entonces durante mucho rato nadie sabía que yo era yo. Es interesante eso porque uno lo podría mirar desde otro punto de vista y, no sé, quizá haber tomado la decisión, entre comillas, en algún momento, de haberse inclinado por una vertiente en particular. Pienso en gente como Alexis Venegas, que derivó la canción romántica de Frentón, el mismo Pancho Villa, quizá. Incluso el mismo Pablo Herrera, que la gente puede que no lo sepa, pero al comienzo partió ligado incluso a una banda como el jazz rock, el jazz fusiona en la época del Café del Cerro, pero termina también volcado a la balada romántica. ¿No fue algo que te cruzara la mente en algún momento a ti? No, yo... Quizá también con algún, qué sé yo, afán más comercial. Sí, claro. No, yo tuve la suerte de poder mantener mi obra musical alejada de eso, puesto que he desarrollado a lo largo de mi vida otros oficios que me permitieron hacer de la música, no sé, como la gente que hace aeromodelismo, o origami, no sé. A mí me gustaba y me hacía sentido y me era fácil hacer canciones. Yo me he desarrollado en el grupo Calenda Maya de Música y Teatro Medieval, donde he desarrollado una obra artística de largos años. Fue también en el grupo donde encontré mi oficio de luthier, artesano, fabricante de instrumentos musicales. Entonces, me he dedicado siempre a otras cosas y a los hijos, por supuesto. Entonces, no tuve nunca una necesidad de transformar mi música, no quise nunca ponerle a mi música la responsabilidad de sostenerme a mí o a mi familia. Es urgente. Entonces, ella se desarrolló libremente e hizo lo que quiso y finalmente se convirtió en una obra bastante sólida, considero yo. Totalmente. Estamos con el Tata Barahona acá en el ciclo Dulce Patria Íntimo, escuchando sus canciones. Vamos a oír una del 2015 del disco Imágenes. Se llama Cristo en el Madero. Están en el espacio tricolor. Un alabanza al señor. Gracias. Note 1 Tata Barahona un alabanza sea especial Pará, pará, papá, con el temor de Dios te asustan Cristo se retuerce en el madero De ver tantos embusteros de sotana en su jardín Cristo se retuerce en el madero De ver tantos embusteros de corbata en su jardín Dios vive atrapado en una dictadura Guaporopoi, administrada por los falsos curas Que abusan del poder, se acuestan sin mujer Y opinan que es pecado la entrepierna dura Pará, pará, papá, que tu placer a Dios te injusta Pará, pará, papá, con el temor de Dios te asustan Cristo se retuerce en el madero De ver tantos embusteros de sotana en su jardín Legionario bario Cristo se retuerce en el madero De ver tantos embusteros de corbata en su jardín Diputado bario Cristo se retuerce en el madero De ver tantos embusteros de sotana en su jardín Cristo se retuerce en el madero De ver tantos embusteros De corbata y maletín Amén Tata Bataona En el ciclo dulce patria íntimo Nos están viendo por el streaming de cooperativa.cl Nos van a sumar también La señal de aire a eso de Las 9 de la noche, escuchamos una canción Tata del disco Imagen del 2015 Una canción digamos que también ofrece Otra de las inquietudes musicales Que habitan en tu repertorio En este caso una franca canción protesta Porque también pone las cosas En su lugar desde la perspectiva Desde una óptica media cristiana Lo esculpa a Cristo como figura icónica De los pecados de los que dicen representarlo Sí claro, me gusta Tengo inevitablemente Sufrí una formación católica De niño Obtuve digamos Una formación católica Que dejó por supuesto Toda una impronta espiritual A lo largo de mi vida Se ha ido desarrollando y evolucionando De diferentes formas Hay una canción que tengo Que seguramente va a venir en el siguiente disco Donde hay un verso de esa canción Que lo analizaron unos profes una vez Donde digo Dios lo recibe pidiéndole perdón A una persona que En fin, que tuvo una obra Entonces esa posición que tengo Frente a este dogma tan intocable De pronto Sí, de pronto puede resultar incómodo Pero tiene un asidero O sea, no estoy hablando desde la ignorancia Estoy hablando también desde una práctica Y también desde una desilusión De lo que es este vehículo Que deforma las mentes de la gente Que es la religión Tal cual De hecho, bueno, lo comentábamos Y lo acabas de mencionar Un tema que va a ser parte De tu próximo disco Y entendemos Que lo que vamos a escuchar a continuación Es un adelanto Por ejemplo O un tema que al menos va a estar presente En el próximo trabajo Quería que me contara un poco Cómo ha sido este proceso Cuántas canciones tienes disponibles Cuáles son los plazos Que tienes pensado Y si es que se van a acentuar Todas las cosas Que hemos ido conversando De tu repertorio En este trabajo Que me imagino Quizás será ya para el próximo año Claro Es va a ser Tenemos el sueño de hacerlo Durante el 2017 Todo ha venido Producto del azar Cuando mi carrera Se hizo reconocida públicamente Nos vimos Forzados amorosamente A realizar una obra con eso Hicimos un disco Cuyo nombre fue Fotografías Le pusimos así No porque hubiera una canción Importante en el disco Con ese nombre No hay ninguna canción Que se llame así El disco como concepto Pensamos que las canciones Eran eso Una especie de fotografía De lo que somos Como cultura Fue tan exitoso Y fue tanto el apoyo Que recibimos de la gente Que soñamos con un segundo disco En este incluimos Una canción más Que en el anterior En fotografía Hicimos 14 canciones 13 más un bonus Acá dijimos Bueno Tenemos alto repertorio Tenemos hartas imágenes Que he ido captando Y pensamos El disco se va a llamar así Imágenes Porque esas son las canciones Imágenes de momentos De lo que somos Y bueno Ha sido muy exitoso también Ha tenido muy buena recepción Y empezamos a proyectar Ya un tercer disco Que va a cerrar una trilogía Fotografía Imágenes Y retratos Y retratos Y va a ser lo mismo Canciones de historias De sujetos particulares Que han atravesado mi vida La de todos Y justamente En cada uno de estos discos Hemos ido poniendo Una foto del amor Cuando el amor Anda a pérdida En imágenes Pusimos la imagen del amor Cuando está en pleno En retratos Vamos a poner un retrato De un amor particular Que esa idiotasincrasia Del chileno Ha hecho permanecer Oculto mucho tiempo Sin embargo Son amores intensos Y a veces Incluso para toda la vida En el caso particular De esta canción Que vamos a escuchar Tata Se llama Ana y Simón ¿Hay una historia Que vamos a explicar Un poco de este tema O la canción Se explica por sí misma? La canción Se explica por sí misma Es el retrato Del amor de Ana y Simón Perfecto La escuchamos entonces Estamos en el ciclo Dulce Patria íntimo Con el gran Tata Barahona Acá En el espacio Enricolor del Dial De Radio Cooperativa Cuando Simón Oyó la voz de Juan Supo que el pan Tendría mejor sabor Al despertar Entre sus brazos Que le estrechan con calor Cuando Mabel Oyó la voz de Ana Sonrió Entera esa mañana Al despertar Entre sus brazos Como en nubes De algodón Si no es amor Dime entonces Que ves Con tus ojos de sal Si ves amor En tus ojos Hay paz Y sueños De un mundo Que es mejor Si hay amor En él Cuando Jesús Miró el amor De Ana Y de Simón Supo la envidia Cuando recordó A Magdalena En su sagrado corazón En su sagrado corazón Para León Son sus dos padres Como un sol Y la Rocío Siente como un Dios A esas dos madres Que le dan el corazón Si no es amor Si no es amor Dime entonces Que ves Con tus ojos De sal Si ves amor En tus ojos Hay paz Y sueños De un mundo De un mundo Que es mejor Si hay amor Si hay amor En él Porque el amor Alcanza para todas Y todos Dulce patria íntimo Y después la presentación De Joe Vasconcelos Así que Hacemos una pausa Seguimos acá En el ciclo de dulce patria íntimo De Radio Cooperativa Muy bien Gobierno de Chile Desconéctate Y elige tu paquete de viajes Para este verano Con todos los ingredientes Que necesitas Para pasar las mejores vacaciones Alegría Bailes Playa Sol Mar Y descanso Sonríe El verano Ya está aquí Viaja a Varadero Con Latam Desde mil cuatrocientos noventa y nueve dólares Y disfruta de tu paquete soñado Latam Airlines En Sodimac Constructor Encontrará los mejores productos para su obra La mayor variedad de herramientas y material de construcción El circuito más rápido de compra Y un gran stock Para que encuentre fácilmente todo lo necesario para su trabajo Lo esperamos para que siga construyendo Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso Para que esto Estoy pensando en poner un sushi en la playa Se convierta en esto Bienvenidos a Umi Sushi Yo lo voy a atender Necesitas hechos concretos Ven a BCI NACE Donde te apoyamos desde el inicio con hechos concretos Para que tus buenas ideas vean la luz Cuenta corriente Financiamiento Y asesoría financiera para emprendedores BCI NACE Donde nacen los emprendedores del país Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos En su banco O en www.svif.cl Este mes con camiones Chevrolet Todos ganan Porque por la compra de tu camión Chevrolet Serie N o F Elige gratis Una de las cuatro promociones que tenemos para ti Puedes elegir gratis un set de neumáticos Mantensión gratis por un año 1.800 litros de petróleo O subsidio de 870 mil pesos en tu carrocería Y además participas por un increíble viaje a Japón Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito es nuestra prioridad Consulte condiciones y restricciones de las promociones En su concesionario Chevrolet El estadio sabe de penas y alegrías Cuando en el minuto 90 tu equipo da vuelta el partido La saliva recorre la garganta Y estalla en el pulmón Porque cuando se canta más alto La pasión es lo que crece Juntos construyamos una fiesta segura para todos Los niños menores de 12 años entran sin carnet Con un adulto responsable Bombos y otros elementos de animación Pueden ingresar bajo la responsabilidad del organizador Además las entradas costarán lo mismo para locales y visitas Y los hinchas podrán participar de comisiones de su club Infórmate de los nuevos beneficios en www.leifutbol.cl Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile Uy, está quedando super Por un momento pensé que iba a asociar el doble No, no, no Me sorprende el color y la forma que está tomando No, bonito Es que te juro, no aguanto las ganas de probarte Perdón señora, por favor No se apoyen el tablero con falta fijar Ay, sí, perdón Porque en la guía del mueblista Maciza Se encuentran solo aquellos mueblistas capaces de dar en el gusto Y sorprender en la cocina Ingresa a maciza.com Conócela, haz visibles tus proyectos Y prepárate para que te busquen Maciza, tu mundo, tu estilo En estas fiestas tienes ofertas sorprendentes para renovar tu computador Prueba con un notebook dos en uno con procesadores Intel Pasa del trabajo al juego instantáneamente Con un equipo más liviano y más veloz Disfruta de la capacidad multitareas en modo notebook Y experimenta lo nuevo con el modo tableta en una pantalla touch Es momento de combinar la productividad que necesitas con la movilidad que deseas Renuévate estas fiestas con el mejor regalo Un nuevo computador con procesadores Intel Core Si tienes Intel, tienes experiencias extraordinarias Cómodo, me voy a trabajar Cómodo, me siento al caminar Cómodo, así me gusta estar Cómodo, no importa el lugar Prueba la línea Relax Fit de Sketchers El calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam Cómpralos con solo un clic en Sketchers.cl Relax Fit de Sketchers Comodidad insuperable Despacho y cambios gratis Cooperativa Las 9 de la noche A esta hora, sepa lo que está pasando Síntesis informativa del diario de Cooperativa Presenta con BBVA Wallet Transforma tu celular en tu nueva billetera Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Le saluda la periodista Claudia Kelly Revisamos si información es parte de lo más relevante Registrado esta jornada en los siguientes titulares No se trata de favorecer la impunidad Secretario de la Conferencia Episcopal Defiende acto del perdón en Punta Peuco Tras ser protestas en la Catedral Metropolitana Reproches al por mayor por reciente expresión del ministro de Justicia Sobre el director de Gendarmería Durante la tarde, Jaime Campos a través de un comunicado Ofreció disculpas por las declaraciones que calificó de impropias Y el ministro del Interior visitó a joven Mapuche herido Por disparo de escopeta de un carabinero En su visita a la región de la Araucanía Y otra cosa, la protesta que igual realizaron los jóvenes de Chile Vamos Frente a la moneda es por la crisis del Sename Pablo Álvarez, buenas noches ¿Qué tal Claudia? Muy buenas noches Claro, las juventudes de los partidos que forman a Chile Vamos Se manifestaron esta tarde y noche frente a la moneda Para mostrar su molestia por la situación que se vive en el Sename Y los hechos que se han conocido en los últimos meses Como la muerte del joven Lisette Los dirigentes llegaron con pancartas y letreros Acompañados de cerca de unas 80 jóvenes Pidiendo a la directora del Sename, Solange Huerta Y también a Estela Ortiz Que den la cara por la situación que viven los niños Al interior de los centros Renata Santander, presidente de la Juventud de Renovación Nacional Aseguró que el gobierno no ha sido capaz de responder Estamos aquí convocando principalmente a los jóvenes A que vengan a hacerse parte de esta manifestación A favor de los abusos que han sufrido los niños en el Sename Nos sentimos completamente conmovidos con lo que está pasando hoy día Sentimos que la presidenta no ha dado adelanto Que lamentablemente no ha podido llevar de buena forma Lo que significa los problemas que se han salido a través de la luz pública Hoy día estamos aquí para hacer un poco de presión Sabemos que no es suficiente Que hoy día la presidenta Lamentablemente sus prioridades son las que ella Y solamente ella dice Nosotros hoy día creemos que la prioridad Es reestructurar el Sename Y por eso estamos acá Los simpatizantes de Chile vamos Luego de una pequeña marcha Desde Paseo Bulnes hasta La Moneda Y tras conseguir la avenida de Carabineros Pusieron velas en las rejas Que eran a la Alameda frente a La Moneda Para hacer una especie de beratón Y también llevaron una carta Que esperaban que pudiera leer La presidenta Michelle Bachelet Con una propuesta para reformular el Sename Nos vamos hasta la región del Bío Bío Centro de Concepción Ahí trabaja la policía En el hallazgo de un túnel Por el cual se pretendía ingresar Hasta las dependencias de la Tía Rica de la ciudad Cristófer Espinosa es nuestro corresponsal Buenas noches Muy buenas noches Claudia Kelly Así es, estamos en calle Serrano 581 entre Baro Sarana y Freire En Concepción Lugar donde hasta ahora El operativo policial de la PDI Da cuenta del hallazgo de un túnel De aproximadamente 16 metros de largo Que va con dirección Hacia la oficina central De la dirección de crédito prendario La DICREP Más conocida popularmente como la Tía Rica Donde se presume Delincuentes realizaban este agujero Para ingresar y robar joyas y oro Empeñado que deja la gente Para obtener dinero de emergencia A esta hora Los efectivos de la policía de investigaciones Están sacando del interior de una vivienda Herramientas con la cual Estos delincuentes realizaron este agujero Y posteriormente se va a entregar Una declaración oficial La dirección va en línea recta Hacia la dirección de crédito prendario Es por ello la expectación Que a esta hora causa este operativo policial En pleno centro de Concepción Y al cierre les comentamos La temperatura a esta hora en Santiago 22 grados 30% es la medida relativa del ambiente La invitación a seguir en cooperativa Llega dulce patria íntimo Con este jueves Hoy junto a Joe Vasconcelos Todo lo conduce Mauricio Yungensen El diario de cooperativa Le dijo lo que está pasando Hasta este momento En cualquier instante La noticia de última hora Y a las 10 de la noche Una nueva síntesis De lo que está pasando Amiga, acabas de sacar una tarjeta de crédito No, sacaste la tarjeta Con la que pagas con el celular Con la que recibes notificaciones De todas tus compras Esa con la que cajas tus compras En un solo clic Y si se te pierde La puedes bloquear desde el celular Eh, no, esa tarjeta no Ah, sacaste una tarjeta cualquiera Si vas a pedir una tarjeta de crédito Que sea la tarjeta Visa BBVA La única tarjeta que vive en tu celular Y que puede hacer lo que otras no Pídela hoy en BBVA.cl Y disfruta de todos los beneficios De Banco BBVA Si tú estás siempre en el celular Tu tarjeta BBVA también Infórmese sobre la garantía estatal De los depósitos en su banco O en SWIFT.cl Cooperativa Nueve, cinco minutos Nueve, cinco minutos Músicos chilenos Sonidos en vivo Los ingredientes que le dan el sabor A nuestro ciclo de jueves En directo Desde Radio Cooperativa Dulce Patria Íntimo Junto a Mauricio Jurgensa Presenta Teatro Nescafé De las Altas El primer teatro Nescafé De un mundo Nueve de la noche y cinco minutos Totalmente en vivo Aquí comienza oficialmente Dulce Patria Íntimo Una edición especial De este programa Con música y conversación En vivo Saludamos a todos Los que nos siguen A través de la extensa Red de frecuencias De la radio Repartidas a lo largo y ancho Del país Y también a los que nos están Escuchando y viendo Además La señal de streaming Que tenemos en Cooperativa.cl Les recordamos que Podemos interactuar Con nuestra cuenta de Twitter Que es Arroba Dulce Patria Y con el hashtag Que es Dulce Patria Íntimo Soy Mauricio Jurgensen Bienvenidos A Dulce Patria Íntimo Acá en Cooperativa Estamos con el gran Tata Barahona Ustedes ya lo estaban viendo Lo estaban escuchando A través del streaming De Cooperativa.cl Tata Hay una colaboración reciente Un proyecto De hace algún tiempo Que tiene que ver Con el grupo Calfú Y un concepto Un disco llamado Cantata Mapudungún Tú participaste ahí Contra otros músicos ¿Cómo fue ese trabajo Y cuál es el concepto Detrás de este proyecto? Bueno El grupo Calfú Tiene dos obras A su haber Una de ellas Es la cantata Mapudungún Efectivamente Como tú dices Yo fui invitado A participar En otro trabajo musical Que hicieron Que fue La musicalización De poesía De Licura Chihuahilaf Ah, perfecto Y en esa instancia Es que yo fui convocado Me citaron Me mostraron Una serie de poemas De él Sin entender Nada de Mapudungún Leí los textos Y el que me pareció Más melódico En cuanto a su sonido Fue el que utilicé Finalmente terminó Siendo una canción Muy Un texto muy hermoso Ligado a la naturaleza Y al espíritu Y a la cosmovisión Que tiene el hombre Mapuche El ser Mapuche Digamos En el mundo Entonces Fue una participación Muy amorosa Que yo agradecí Que me invitaran Y En general Me gusta participar Colaborativamente Con otros artistas En sus impresiones Porque uno siempre Se va nutriendo También de la experiencia De los demás Claro Una colaboración Que me imagino Más por el tema También se suma Como una causa Que es parte También de lo que Inherentemente Ha sido Parte de la cantautoría ¿No? Me imagino que también Hay un vínculo Que tiene que ver Con algo más Hay un vínculo Mayor Por supuesto Y es un vínculo De mucho respeto Admiración Y colaboración Con el pueblo Mapuche Sin embargo Es un tema Que yo considero Siempre delicado Sobre todo Por el respeto Que me merece El pueblo Mapuche Que debe sentir Y mirar Con mucha desconfianza De pronto A personas Que han parado En su lucha Lucran con ello Entonces Yo creo que Voy haciendo Mis aportes A esa causa Desde la orilla Que ellos mismos Me permiten Yo sentí Que esto Era una forma También de honrar Ese maravilloso Idioma Del Mapú Totalmente Estamos con el Tata Barahona Acá en el ciclo Dulce Patria íntimo Lo vamos a despedir Con un tema Llamado La tele Del año 2015 Tata Muchas gracias Por haber estado acá La escuchamos entonces Acá en Cooperativa En esto que es El espacio Tricolor del diálogo La tele Es el espacio Donde un limón En la cabeza Pesa más Que cien perdigones Por la espalda En la tele Muestran muchas cosas Muchas cosas Muestran en la tele Muchas cosas Para distraerte Para distraerte Muchas cosas Pero no te dicen Nunca lo que de verdad Importar Solo pan y circo Ponto y teta Ponto y teta Para los idiotas Algo de cultura Los fomingos Los fomingos Algo de cultura Algo de cultura Sí, concha de tu madre Y los sábados Programas Dos noches De mutantes Con panchito Ten cuidado Ten cuidado Que los elegidos Están observando Y pueden vetarte Para siempre De sus putos medios Y es que en la tele Muestran muchas cosas En la tele Muestran muchas cosas O si en la tele Muestran muchas cosas En la tele Muestran muchas cosas Pero no te dicen Pero no te dicen Nunca lo que de verdad Importar Solo pan y circo Ponto y teta Para los idiotas En la tele Muestran cosas lindas Y el dolor del otro Te divierte Con mueve Si es verano Muestran foto Y tanga Y si es marzo Muestran uniforme O no Pa' 18 fondas Pa' diciembre Lleve Barrio May Halloway para noviembre Y otras veces Teletón Vamos Sonriendo y aplaudiendo Porque estamos En la tele Muestran muchas cosas Compra En la tele Muestran muchas cosas Miente En la tele Muestran muchas cosas En la tele Muestran muchas cosas Pero no te dicen Nunca lo que de verdad Importar Solo pan y circo Ponto y teta Para los idiotas Apaga la tele Apaga la tele Camila Moreno Camila Moreno María Colores Diego Peralta María Perlita Y Facuta Y ahora ya es el turno Y empieza a ocupar este escenario Joe Vasconcelos Un hombre que durante este último año Ha ido también cerrando Dos discos Dos CP Dos colecciones reducidas De canciones Donde está retomando un poco La senda de la creación Le recordamos que Ustedes saben Estamos en el streaming De cooperativa.cl Que también tenemos una cuenta En Twitter Que es Arroba Dulce Patria Y que podemos Contactarnos con el hashtag Dulce Patria Íntimo De hecho nos cuentan Que estamos ahí Como trending topic Si te quería decirlo así Pero en el fondo Como un contenido Muy visitado Muy requerido Muy triliado Así que agradecemos Eso que también da cuenta De cómo se están conectando Con esto que estamos haciendo Acá en cooperativa Cerrando este 2016 Joe ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Ahí armándose con la guitarra Y con varios músicos Sobre el escenario De acá Del barrio Yungay Estamos en el patio De nuestra casa De nuestra emisora Acá en el corazón histórico De Santiago Se viene una fiesta Se vienen canciones Conocidas por todos Para cerrar este ciclo Con una suerte de celebración En estos días tan especiales Además, ¿no? Joe, lo decíamos Acaba de aparecer Un segundo volumen De llamadas ¿No? Este disco Este concepto Que ya había inaugurado Con una primera entrega De canciones Quizás sería momento, Joe De refrescar un poco La idea detrás Precisamente de llamadas Como título Como idea, ¿no? ¿Qué es lo que se quiso decir ahí? Y cómo se complementa Esa idea Ese concepto Esa frase, digamos Con esta segunda colección De canciones De cuatro canciones Volumen dos Bueno, llamada un poco Celebrando Los veinte años Lo que fue el toque El toque también tenía Como, era como Una especie de llamada De atención Claro Frente a situaciones La primera llamada Tuvo que ver mucho Con la alegría Con el concepto De ser feliz Dónde está Dónde está la felicidad Dónde el mundo Tan inmediatista Tan rápido De repente Perdemos Perdemos el sentido De las cosas Empezamos a darle Un color Y un matiz A la felicidad Que justamente Se aleja De la idea principal De lo que es realmente La felicidad Y este segundo Fue un desafío En el mes de abril De este año En el cual Fui a Brasil A grabar Sin nada claro En la cabeza Y fue dejando fluir Y salió Esta segunda llamada Y que tiene que ver Mucho con Con la intimidad Con la sincronía Con los detalles De la vida Que a veces Se nos pasan Y que a veces La sincronía De alguna forma Es lo más instintivo Que tenemos Cuando empezamos Ya nuestra cabecita Empieza a funcionar Sabemos ya Que por instinto Que no tenés Que pararte Frente a un precipicio Y eso mismo Pasa con cosas De repente Uno tiene una sensación Sabés que no quiero Firmar este papel Tengo una sensación rara Y a veces Uno no lo escucha Uno va a buscar El horóscopo Y todo Y yo creo Que uno tiene que escucharse Tiene que escuchar Su propio ser Que es lo que te grita Tu corazón Tu alma Escuchar la guata Escuchar la guata Exactamente En este caso De esa llamada Te llegó ahí En el Río Janeiro Donde nace Esta canción Que fue la primera Que conocimos Y que es la primera Que vamos a escuchar La primera que conocimos De este segundo volumen Llamadas Esto se llama Che está Sobre el escenario De Radio Cooperativa El gran Joe Vasconcelos Comenzando entonces Este show final Del ciclo de Dulce Patria Íntimo ¡Gracias! 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 Joe Vasconcelos En duda Pero digo ¿Te pasa eso también? ¿Cómo que te resulta Más cómodo Por ejemplo Ir entregando Que se yo Cada dos años Cuatro canciones Las que te resultan Más naturales de mostrar ¿Tiene que ver también Con una forma de encarar Distinto el proceso creativo A esta altura del partido? Sin duda Yo creo que El razonamiento Era un poco Viendo los tiempos Que uno vive hoy en día O sea Si yo escucho un disco Lo pongo en el auto Alcanzo a llevar A los cabros chicos Al colegio Escucho dos temas Y me vengo de vuelta Y escucho los otros dos temas Están listos Porque generalmente Hay discos Catorce temas Hay discos Que realmente Hay temas Que están condenados A no ser escuchados nunca Y al final Cada tema Es un crío Es una creación De uno No es una cuestión No es hacer jabón Igual también Yo me imagino Que el loco Que hace jabón Le debe poner un amor Impresionante Hay algunos Que entienden la música Así Pero te quiero decir Es como Cómo maltratar Y después No vamos a hacer Los lados B No hay lado B No existe O lo existe O no lo existe Y fíjate que creo Que hoy en día Como son tiempos En el cual Es una minoría Fetichista La que realmente Consuma el disco Y quiere tener el disco Generalmente hoy en día Tú te das cuenta Que la música La gente consume La canción Así está el mundo Hoy en día Ya escuchar un disco Es muy difícil Y comprar un disco Físicamente También es difícil Entonces Se vuelve un fetiche Tanto es que Los vinilos funcionan Porque el vinilo Es un fetiche Es caro No es cierto Es caro Es un elemento caro Es una cosa Para quien realmente Le gusta Pero el que escucha La música a diario Radio Spotify de la vida Baja La canción Que le gusta Y así Rápido consumo Rápido consumo Pero hay canciones Que tienen larga vida Como por ejemplo Esta Joe Que vamos a escuchar A continuación Estamos en el ciclo Dulce Patria Íntimo Esto es un clásico Ustedes lo conocen Solo por esta noche Joe Vasconcelos En cooperativa En vivo Acá en el estudio En nuestra casa En el ciclo Dulce Patria Íntimo En el ciclo Muestra que con sencillez y con fría en el alzal Creo que nos hace falta ser capaces de arriesgar Medias negras y perlas, no te pongas a sanar Que de ningún amor no estorbe, tu belleza mañana Ay, 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 ay amor Solo por esta noche Solo por esta noche Solo por esta noche Algo, hay que confiar Nada muy tradicional Un lenguaje con el cuerpo Con las manos, las caderas Por las piernas cuando agarró Solo por esta noche 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 Vi tu cuerpo deslizado Vi tu boca murmurando Vi un plurado de tu paz Solo por esta noche Solo por esta noche Solo por esta noche Solo por esta noche Joe Vasconcelos en vivo acá en Radio Cooperativa en el ciclo Dulce Patria íntimo Nos vamos a ir a una tanda, ojo, comienza el 2017 Disfrutando con lo mejor de la cultura en el teatro en Escafé de las Artes Nabuco, Tres Tristes Tigres, Botelo, Romeo y Julieta La Ciudad Sin Ti, Jazz, Blues y más Entradas en Tique Tech y en Boleterías del Teatro Invita a Radio Cooperativa Vamos a una tanda en la vuelta Seguimos escuchando acá en vivo a Joe Vasconcelos En el cierre de nuestro ciclo Dulce Patria íntimo Acá en el espacio tricolor del día Tecnología, innovación y tendencias Todo lo que necesitas saber junto a Soledad Oneto Una empresa nipona anunció el desarrollo de un sistema Que escanea las venas de nuestros dedos Empleando la cámara del smartphone Una tecnología que puede resultar útil Como método de verificación biométrica Para las compras o las transacciones Y Tachi aseguró que esta tecnología Compara la imagen tomada por el teléfono Con la existente en una base de datos Y confirma o no su similitud En un proceso que lleva apenas un segundo Aunque hasta ahora este tipo de autentificación Requería de sensores infrarrojos La empresa logró hacerlo A través de una tecnología de reconocimiento de colores Que es capaz de detectar los vasos sanguíneos en el dedo A través de los cambios imperceptibles A simple vista de la tonalidad de la superficie de nuestra tierra La información de tecnología, innovación y tendencias Porque el saber forma Y la pasión transforma Universidad Central Vocación País Institución acreditada www.ucentral.cl Ven a participar del espectacular Festival de las Artes Teatro, Jazz Nacional y Ópera Se reúnen en una programación muy especial Nabucco, Tres Tristes Tigres Otelo, Romeo y Julieta La Ciudad Sin Ti Jazz Blues y más Comienza el año 2017 Disfrutando con lo mejor de la cultura En el Teatrones Café de las Artes Entradas a la venda en Ticketek Y boleterías del teatro Es otra experiencia Teatrones Café de las Artes Cooperativa Auspicia a la cultura Prepárate para las elecciones 2017 Si solicitaste cédula de identidad O pasaporte en el registro civil Desde 2014 en adelante Consulta tus datos electorales Si necesitas cambiar tu domicilio electoral Haz el trámite online en www.cervel.cl Llámanos al 800-366-400 O encuéntranos en redes sociales Cervel Elige el país que quieres Ven a vivir la diversión en grande A San Monticello En diciembre Grandes sorpresas que no te puedes perder Jueves 22 Noche de Chicas presenta Bruno Zaretti Viernes 23 El folclor latinoamericano Llega con el homenaje a los noteros Sábado 24 Comienza a despedir el 2016 Con la orquesta San Monticello Ven a San Monticello Vive la diversión en grande Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país De integrados De integrados en Santiago Soy Sergio Torretti Presidente de la Cámara chilena de la construcción Y los quiero invitar a comprometerse Con la seguridad de nuestros trabajadores Podemos tener los mejores expertos Y sistemas de gestión de riesgos Pero nada será suficiente Si como empresarios No asumimos el desafío De trabajar día a día Por cero accidentes fatales En nuestras obras Porque construir seguridad Es obra de todos Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país M360 La nueva revista digital de tendencias con contenido Editado para mujeres Entra ahora y descubre un sitio innovador Y de contenido contemporáneo Abordado en 360 grados Moda y estilo Belleza Sexo y pareja Vivir bien Lifestyle Cultura Do it yourself Videos Tutoriales Y más M360 Inteligente y sofisticada Entretenida Entra y descubre más En www.m360.cl Editado para mujeres Cooperativa 28 minutos para las 10 28 minutos para las 10 Cooperativa Seguimos compartiendo la música De Joe Vasconcelos Dulce Patria Íntimo Estamos de vuelta en el ciclo Dulce Patria Íntimo Estamos con el gran Joe Vasconcelos Aquí la cosa se empezó a prender de frentón Y retomamos de inmediato Joe con una canción Esto es La Funa Están en el espacio tricolor del dial De Radio Cooperativa ¡Gracias! 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 Joe Vasconcelos en el ciclo Dulce Patria Íntimo Escuchamos La Funa Joe, hay una canción reciente que aparece en este volumen 2 de Llamadas Tú lo contaste, te fuiste a Río Janeiro, al barrio de Botafogo, ¿no? A la casa, al origen, ¿no? Y aparece esta canción llamada Fonte da Saudaci Dime si lo pronuncié bien Exactamente Cuéntanos un poco la historia de esta canción que tiene que ver también, me imagino, con esta idea de volver al origen Porque también nos contaste en algún momento de que fuiste, comillas, sometido a un plazo fatal Era como, o grabamos este disco antes de abril, o no tenemos tiempo hasta los 8 años Entonces, en el fondo, con esa presión, que uno puede pensar que un poco intimidante, tú dijiste, ok Me voy sin ninguna idea de preconcebida, me voy a mi barrio de siempre a Botafogo Y ahí aparecieron canciones como, por ejemplo, esta, ¿de qué trata? Bueno, Fonte da Saudaci es un lugar, un lugar ahí en el barrio cerca de Botafogo Es un lugar donde hay una iglesita muy tradicional Y fue el lugar donde yo, fue la primera vez donde yo fui a conseguirme la primera pega que tuve en Río Fue ahí en la Fonte da Saudaci Y justo cuando estaba mirando desde el estudio Y desde el estudio yo miraba para abajo, así, ahí estaba la Fonte da Saudaci, la iglesita Entonces era como un reencontrarme con mi vida en el fondo, ¿no? Con mi principio Y la verdad que es un tema que tiene que ver con eso, con nostalgia, con Saudaci, extrañar, ese tipo de cosas Y claro, ese fue el tema yo creo que el que más me llevó a recordarme cuando me decían Chile, mi hijo, ¿qué vais a hacer en Chile? Entonces me decían, oh, andate a Los Ángeles, Nueva York, ¿cómo te vas a Chile? Y mi ratón acá adentro, el hamster, me decía, no, comparido, a Chile son los pasajes Y claro, aquí estoy, creo que no me equivoqué porque creo que llevo tantos años haciendo lo que amo Agradeciendo a la gente que me acepten, que les guste, que sigan contratándonos, que sigan escuchando nuestra música Creo que eso es súper reconfortante y quiere decir que en algún momento no me equivoqué Cuando dije me quiero ir a Chile a conciencia Tal cual, la escuchamos entonces Fonte da Saudaci Estamos con Joe Baconseros acá en vivo En el ciclo de Dulce Patria Íntimo El arte de extrañar Es un don celestial Que me hace vivir Me hace amanecer Temprano Mejor salgo a buscar Esa magia especial Que hace suceder Hace acontecer Las cosas Que son maravillosas Cosas simples Cosas simples Que hacen reír Son como pequeñas rosas Que se abren frente a ti Y se desvanecen Si no estás Ni siquiera me recordarás Secretos del alma Porque es así La vida La vida es caprichosa Si te duele Si te duele Vas a perder Tómate un segundo Y nada más Recuerda los seres Es que no estás Fue por curiosidad Me dio que sin pensar Así lo viví Así me perdí Contigo La vida es caprichosa La vida es caprichosa La vida es caprichosa Nunca más De mí Quédate solo Un ratito más Conmigo El amor de tu vida El hombre que te hace ir Me haces tan feliz Ya no veo la hora de llegar Cuéntame en secreto ¿Cómo estás? Quiero estar contigo Regresar Ya no veo la hora de llegar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, 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 oh... Fonte da Saudachi que es parte de esta reciente entrega de Joe Vasconcelos llamada Vol. 2 un disco recién parido que me imagino que también Joe eso tiene una gracia especial a partir de lo que hablábamos hace un rato esto de tanta planificación de repente que confirma en el instinto en lo que viene y aparte hay una cercanía las canciones no se tañejan tan rápido como están recién hechas recién grabadas y ya están a disposición del público te cuento además un dato que es interesante porque se puede leer algunas cosas a partir de eso somos tercera tendencia en Twitter como Trending Topic lo que nos deja de ser una muestra más del vínculo y del cariño que tiene la gente por Joe Vasconcelos estamos acá en el ciclo Dulce Patria Íntimo vamos de inmediato con otra canción porque ya estamos embalados estamos cerrando además este ciclo acá en Radio Cooperativa esto se llama Ciudad Traicionera en vivo Joe Vasconcelos en Radio Cooperativa mira lo que has hecho en todo el puesto igual te sigo queriendo te sigo queriendo te sigo queriendo y esto es para ti échame a mí la culpa de todos tus temores y tu desventura yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas ciudad traicionera interpretando cosas y yo que te entregué mi vida mis secretos mis colores toda mi existencia me engañaste y me mentiste me mentiste en un lío no no se hace eso ciudad traicionera no se hace eso 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 Esa culpa he llevado adentro Ciudad traicionera Lo lleva por dentro Ciudad traicionera No se hace eso Y yo entregué en mí Mis secretos, mis colores Toda mi existencia Me engañaste y me defendiste Me metiste en un lío No se hace eso Ciudad traicionera No se hace eso Ciudad traicionera No se hace eso No se hace eso No se hace eso No se hace eso Me en mi Me en mi Me en mi ¡Oh! Joe Vasconcelos en el ciclo dulce, patria e íntimo Totalmente en vivo acá desde el barrio Yungay Donde tenemos nuestra casa de la emisora Revisando, Joe, las presentaciones Las actividades que tienes previstas para las próximas semanas 5 de enero en el Maestra Vida 26 de enero en el Club Chocolate Pero entre medio, 7 de enero Estadio Nacional Cumbre del Rock Chileno Quinta versión de este evento multitudinario Esta maratón musical con muchos músicos Invitados, todo ha sido parte de este evento En otras oportunidades Una cita que en este caso Para este 2017, Joe Anticipa varias cosas interesantes Por lo pronto, la despedida de Jorge González De los escenarios, según el mismo anunció Un tributo también a Violeta Parra Y entre medio también un homenaje a Álvaro Enrique ¿Cómo observas, digamos, estas instancias Que más allá de lo formal De cuánto van a durar De cuánto van a durar los shows De quiénes van a tocar Son una linda instancia como para celebrar Para celebrar la música chilena Para celebrar C, para celebrar no ¿Tú lo ves de la misma manera? Mira, yo creo que el hecho De que se haga cada tantos años Cada cuatro años Se hace un poco permite que uno sienta el pulso De lo que pasa en Chile a nivel de música De lo que significa tanta gente trabajando alrededor La cantidad de bandas Cada banda tiene su equipo técnico Cada banda tiene su familia Cada banda es un grupo humano Y ya podríamos hablar De que podríamos considerar Que tenemos sí una industria Que tiene que ver con la entretención Y la cultura Y el quehacer cultural Me parece que este evento es maravilloso Porque podemos encontrarnos con gente nueva Encontrarnos los más viejitos Ver cuánto hemos aprendido Cuánto hemos avanzado en este camino Porque todos nosotros nos sentimos orgullosos No solamente de lo que nos paramos acá arriba Sino que todos los que trabajan Los roadies, ingenieros de sonido Gente que hace luces La gente, un montón de gente que trabaja en esto Y que cada uno es una familia Son chilenos que trabajan en esto Y que hacemos un trabajo Que según vi el otro día En un diario oficial Había generado bastantes cifras interesantes Respecto a otras actividades de nuestro país Como la silvicultura Y la misma pesca La industria de la creatividad Así entre comillas ¿No es cierto? Que tiene que ver con cine, música Entregó al país un buen turroncito Entonces sería bueno que de repente El país despertara a esto A lo que pasa con la cumbre A lo que pasa con la música nacional ¿Y por qué nosotros estamos Seguimos trabajando por Chile Cruzándonos con las bandas Comiéndonos un completo en el camino Y encontrándonos con la noche con el Leo Rey O con los chanchos en piedra ¿Y por qué estamos trabajando? Es porque nuestra gente nos quiere Porque si no, no tendríamos el que hacer Tendríamos que irnos a vivir afuera Como muchos grandes artistas nacionales Se ven obligados a ir para afuera Y ahí se pierde algo que es fundamental Que es la esencia de tu ser De tu raíz Y en estos tiempos globalizados Se necesitan muchas raíces Para decirlo Yo vengo de tal parte Y en mi país pasa esto No tener que irte y perderte La mitad de tu vida Viviendo en un país Que no te va a coger nunca Y no te vas a hacer siempre un híbrido Entonces creo que estas instancias son buenas Y respecto a lo de Álvaro A lo de Jorge Me parece que esto es rock and roll Y el rock and roll merece ser respetado Y siempre el rock and roll El rock and roll tiene que molestar El rock and roll no puede ser condescendiente El rock and roll tiene que manifestarse Y yo espero que Jorge Siga Yo sé que él va a seguir Probablemente va a dejar Se cansó de todo esto Pero es Jorge González, señores Él es nuestro Jorge González Entonces Tiene derecho a contradecirse cuando quiera Lo que quiera Porque es parte del rock Que es parte del ser Del ser Que nos cuesta a veces entender Pero que es parte De pertenecer a este mundo A los tiempos que vivimos Y nuestro aporte Es ese rock Es nuestra forma de ser Estamos con Jumas Concelos Acá en el ciclo Dulce Patria Íntimo Vamos a escuchar un clásico mayor En su repertorio Esto se llama Huellas Estamos en vivo acá En la radio cooperativa En el espacio tricolor del diario Mujer ingrata Tu traición Dejo huellas en mi corazón Y ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se cuelga tu vida Angena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches Sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no puedes soportar La condena de una traición Y ya que todo parece normal Y ya que todo parece normal Dame un beso y no vuelvas más Cuidado Vas a ver Que no se cuelga una máquina Una mujer Cuidado Puede ser Que por las noches Sueñes conmigo Hermano ingrata Tu traición Dejo marques en mi corazón Y ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso pone mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Pásale Que no se cuelga un vida ajena Mujer Cuidado Puede ser Que por las noches Sueñes conmigo Mujer 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 Con la carita, y ya que todo parece normal, adeguando si no vuelvas mal, cuidado, vas a ver, que no se cuelga tu vida, que enfoque, cuidado. Puede ser, que por las noches peches conmigo, oh, 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 oh Yo, Vasconcelos en el ciclo Dulce Patria Íntimo. Estamos cerrando este ciclo de conversación y música en directo. Si no se hace muy corto el tiempo, vamos a hacer una mención. Teatro, Jazz Nacional y Ópera se unen en una programación muy especial. Este 2017 no te pierdas el Festival de las Artes en el Teatro Nescafé. Nabuco, Tres Tristes Tigres, Otelo, Romeo y Julieta, La Ciudad Sin Ti, Jazz, Blues y más entradas en Tic y Tic y en Boleterías del Teatro. Joe, empezamos a despedirte. Nos vamos a ir con una canción grande. Ya viene una síntesis del diario de cooperativa. Luego, tus años cuentan, más tarde, nuestro canto, otro imperdible de cooperativa. Muchas gracias por haber estado acá, Joe. Suerte en el verano. Nos despedimos con una canción grande. Te agradecemos a la gente también. Nos ha escuchado y nos ha ido contactando ahí a través de Twitter, convirtiéndonos, por ejemplo, hoy día en un trending topic nacional. Esto se llama Las Seis. Esto fue Dulce Patria Íntimo. Y nos despedimos con el gran Joe Vasconcelos, acá en Radio Cooperativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa crianza y yo, hermano del africano que llevó a mi muy lejano Y conmigo sufrió, a mí gritó a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, 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 casi al lado del sol Casi al lado del sol, chamanes trucos y magos, junto a los paires de santo, la, la, la Cultivaron y ser, cultivaron y ser Tengo un mundo extraterreno más allá del universo Que te quiero mostrar, nuestro mundo trascendente que llevamos en el alma No se vende, hermano mío, a la ciencia oficial Amor indio, a mí me dicen, porque vivo en las alturas, la, 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 la Casi al lado del sol, casi al lado del sol Continente americano, no seas tan inconsciente Con tu fe y tu ancestral Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso Esa criada soy yo A meridio a mi me dicen, porque vivo en las alturas Casi al lado del sol, casi al lado del sol Bien muy cerca del sol, casi al lado del sol Casi al lado del sol, casi al lado del sol 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 Gracias. Gracias.